Me da envidia cuando el pasa contigo de la mano No soporto imaginar que te toca y cuando me provoca te hace el amor Me da envidia ver sus manos enlazando tu cintura Con mentiras te hace sentir segura y en realidad se burla De tu valioso amor Ese idiota que no sabe valorarte Lo conozco y se que busca en ti sexo innata Ese idiota te presume como amante Sabe como engañarte y fingirte y delincar Ese idiota habla de ti conmigo Él es mi amigo Y tu mi necesidad Ese idiota que no sabe valorarte Lo conozco y se que busca en ti sexo innata Ese idiota te presume como amante Sabe como engañarte y fingirte y delincar Ese idiota habla de ti conmigo Él es mi amigo Ese idiota que no sabe valorarte Lo conozco y se que busca en ti sexo innata Ese idiota que no sabe valorarte Ese idiota que no le consume como amante Sabe como engañarte y fingirte y delincar Es Dios que habla de ti conmigo, él es mi amigo y tú mi necesidad Gracias por ver el video